La primera vez en México se va a subir en México. Yo me subo de este lado, ¿no? Sí. Yo me subo allá y vamos a subir allá. Para que vea el mar. 1. 5. 6. 10. 11. 14. Melqui, voltea con tu papi Ahorita va a llorar Ahorita van a oír mis gritotes Melqui, Melqui, voltea Voltea bien Ahorita Esa ahí Waddup, bro Waddup No, 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 no No, 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 no Vamona, pa' abajo Let's get out of it Es todo Es Melqui, Melqui, Melqui Es Melqui, Melqui Let's get it Yeah 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Melqui esto es increíble esto es increíble esto es increíble increíble Melqui mira Melqui levantó la mano ahorita ya lo voy a levantar ahorita ya lo voy a levantar no, ahorita no está porque él hace tan feo para muchachos ahí va Melqui Melqui levanta la mano no no Melqui levanta la mano eh mi celular se va a caer oh yeah bro come on oh 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 ¡Suscríbete!